Bueno, como realmente trabajamos en manera constante con los vecinos, nos acercamos a ver realmente cuál es el inconveniente y en función de eso venimos con el director de estudios técnicos a los efectos de que se pueda realizar un relevamiento y dar una solución. Muchas veces la gente dice, quiero un semáforo, quiero una loma de burro, pero realmente antes de tomar una medida hay que hacer un estudio. Un estudio que nos va a dar la certeza técnica de qué es lo que necesitamos. Muchas veces no solo una medida y una serie de conjuntos, como puede ser un reductor, señalización, controles, una serie de medidas que no hace un semáforo la solución. Entonces, bueno, en función del estudio técnico vamos a dar una solución, conversamos con los vecinos para poder estar más inviscuidos en el problema. El vecino es quien disfruta del tránsito o quien lo sufre. En este caso, bueno, lamentablemente mucho de lo que hemos observado es la falta de responsabilidad individual de los conductores o los peatones mismos. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando al respecto. Por lo que vemos y por lo que nos han comentado en la zona que se ha dado muchas tragedias y de por sí es muy transitada más que nada a esta hora de la medida, a pesar de que estamos en vacaciones de invierno y no hace poca de clases, ¿no? Sí, realmente es una intersección rápida. La vía está propicia para andar rápido, pero no tienen en cuenta que la velocidad máxima en una calle es 40 kilómetros y tienen que llegar a la intersección a menor velocidad, a 30 kilómetros. Realmente, si fuésemos respetuosos de esto, si fuésemos respetuosos que la prioridad la da la derecha, bueno, realmente la cantidad de siniestros serían menores. Pero bueno, atento a las circunstancias, bueno, vamos a tomar las medidas físicas que correspondan. Está trabajando mucho en conjunto con vecinos en otros barrios para tratar de resolver el panorama. Sí, escuchar las inquietudes que tienen ellos. Sí, por supuesto, esta propuesta del señor Intendente de la Municipalidad de mi barrio hace que nos acerquemos a diario a los vecinos. De hecho, desde la Secretaría de Tránsito trabajamos permanentemente con los vecinos y nos ponemos a disposición de los vecinos porque somos funcionarios, estamos en función del vecino para tratar de darle una solución de acuerdo a sus necesidades.